Noticieros Teleurban Este miércoles fueron difundidos nuevos videos sobre los disturbios del pasado 19 de junio en Ochistlán, Oaxaca, los cuales dejaron un saldo de 9 muertos y más de 100 heridos. En uno de los videos se observa la desocupación del puente de entrada de Ochistlán, así como el momento en el que los agentes lanzan gases lacrimógenos para despejar la vialidad. Espectáculos Hoy es Día Mundial del Rock, se celebra desde el 13 de julio de 1985, fecha en que se organizó el primer festival Live Aid, una iniciativa que surgió del actor y músico Bob Yeldoff. El evento fue considerado uno de los festivales de ayuda humanitaria más exitosos de todos los tiempos y contó con la presencia de varias leyendas del rock, como The Who, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Scorpions, YouTube, Paul McCartney, Bill Collins, Eric Clapton, así como The Rolling Stones y David Bowie.